Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Los sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga el amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y si lleva Pues que le vaya bien Porque no tengo tiempo pa' perder Ella piensa que es la única mujer Y que manda Si se va pues se va Lo que tiro no vuelvo a recoger Será la última vez Mi hija no nace ayer Si piensas que Yo estoy pa' tus mamadas Te digo en la cara y filatras De que esta vez No serás las peladas Quédate con ganas Que ahora te vea que Todo se está a perder Te fuiste dando cuenta Que tarde o temprano Esto iba a suceder Así que por favor Déjame ser Si ves que yo Ya te olvidé Corre las fotos y los mensajes Quiero saber nada más de ti Corazón de piedra Que triste que nunca te diste cuenta Que yo siempre te amé Al chile que te vaya bien Y si se va Pues que le vaya bien Porque no tengo tiempo pa' perder Ella piensa que es la única mujer Y que manda Si se va pues se va Lo que tiro no vuelvo a recoger Será la última vez Mi hija no nace ayer Así que por favor Déjame ser Si ves que yo Ya te olvidé Corre las fotos y los mensajes No quiero saber nada más de ti Corazón de piedra Que triste que nunca te diste cuenta Que yo siempre te amé Al chile que te vaya bien No es demasiado Yo siempre te quiero Idiotas Te Effgua Incluso Explorando Men Cubren Doubtd Están Perenc Madá S Cu Y Dec Ando como quiero, destapo botellas Tú ya las con otro, ni modo, qué pena Creí sería la buena, me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo, pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi, los plebes me esperan Saben si hay mucho verbo, si hace lo que quiera Soy adicto a la feria, polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza, gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa, porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza Régida Como siempre Por el que macocones, huela el pelo a la duera Son muy sexy, beliconas, con corridos se alebre están Esta Barbie solo pide fiesta, yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción, aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa, porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me han dado los mensajes, siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un pavor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby, ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas testiéndome Que donde la pedo hoy pero Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Baby, pa' que te miento Que donde la pedo hoy No es todo Que donde la pedo hoy Tu no necesitas Y lo escuchas Que donde la pedo hoy Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Mija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila Del uno al diez, tú eres un mío Si te vas conmigo, puro Cristian York Ven mi valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno Te va a dar lo que yo te voy a dar Eres una diabla Baila mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila Del uno al diez, tú eres un mío Si te vas conmigo, puro Cristian York Ven mi valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno Cuando te va a dar lo que yo te voy a dar A, 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 a Ya no te topo, ya vete a la fregada Me fui con camaradas, agarre otro culo como tú Pero mejor, mejor me lazaba y hasta mejor gritaba Nos fuimos de shopping y le compré todo lo que nunca te compré Y ya no te busco, se me quitó la maña Me fui con la Brianna, Juliana y la Taña y con la que nada que ve Party, party, la shorty dice daddy, daddy No te conozco mami, mami, se me olvidó tu ne Party, party, la shorty dice daddy, daddy No te conozco mami, mami, se me olvidó tu ne Todo por un cuerno y ahora te la pelas Ya no eres la dueña y ahora por pendeja todo se te fue, bebé Yo sigo en mi cuento con puras princesas Nunca tuve prisa la vida de artista y pa' las fresas, príncipe Party, party, la shorty dice daddy, daddy No te conozco mami, mami, se me olvidó tu ne Party, party, la shorty dice daddy, daddy No te conozco mami, mami, se me olvidó tu ne Party, 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 la shorty dice daddy, daddy No te conozco mami, mami, se me olvidó tu ne Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en listo ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que tú me la juegues con que ella Yo no sé, no te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanzar Y nunca fue bastante para que tú te calmaras En la puteada y ten el hombre que te amaba No lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme Pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé En mi caravana con toda la plebada Fui pa' la privada que ya Quise empedarme para no pensarte Resultaste estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé Dos veces antes de que tú me la juegues Con que ella yo no sé No te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanzar Y de una vez Agarra tus cosas Pelate a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida Que tanto querías Malagradecida eres Me quebraste el corazón Porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Hola amor ¿Qué estás haciendo? ¿A qué hora vienes por mí? Te extraño ¡Suscríbete! Una güerita bien guapa me dice que tranza, que hay que hacer mañana Yo creo que cogerente traerá muchachas pa' toda mi plebada El moli en el agua las pone muy bien Lama, hoy nos enfiestamos y ojalá que nunca se nos haga de mañana Las plebitas crazy se besan de lengua igual les gusta la parrana De la uni están cansadas y de fingir que se portan bien en casa Les gusta la desvelar y yo sigo tiki la va ¡Suscríbete! 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 Música Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Montera Es suficiente para convencerme de que sí te va Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Ya me superé lo que antes soñaba, ahorita lo logré Ahora andamos bien, no diré que en una mecha emeje Pero no me falta nada, tengo comida en mi casa y con eso me basta Con eso me basta Y esa borra que no me contestó cuando le llamé Y no me venga a decir perdido ahorita que es lo que hay que hacer Y cuando no tenía nada y ni pa' una soda cargaba y ahora no conté Y ahora no conté Y una, dos o tres fue la que me eché antes de partir Y lo que te dolió es que te hice lo mismo que me hiciste a mi Ahora las cosas son claras Y ahora dan dudas patadas pero ahora te aguantas Pero ahora te aguantas Yo un día dije que te amaba Pues ahora te lo digo en la cara Que por mi ya no lo vuelvo a repetir Sin preocupación hoy me levanté sin pensar en Ya te superé Ya te superé y todo lo contrario soy más feliz Un trayecto para el olvido Solo fue tiempo perdido al estar contigo Al estar contigo Y una, dos o tres fue la que me eché antes de partir Lo que te dolió es que te hice lo mismo que me hiciste a mi Y ahora las cosas son claras Y ahora dan dudas patadas pero ahora te aguantas Y pero ahora te aguantas Yo un día dije que te amaba Pues ahora te lo digo en la cara Que por mi ya no lo vuelvo a repetir ¡Gracias! 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 Let me will get it Baby Si quieres también rompo la hamper E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-Eem Seienie de Florida A Champions Tú y yo estábamos conectados y la señal se nos cayó Ayer me quedaba un porciento pero ya se me acabó Para ti ya no tengo tiempo, cambia hasta de reloj Dime qué nos pasó Y ahora sin ti me va mejor, ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor, las cambié por tres Ya no me digas, bebé, que por tus culpas esto se fue a L.B. El plan B, el plan C y de tus mentiras me cansé Ya no me llames más porque ahora apenas lo que tú me das Te dije a L.B. porque algo lindo vendrá Por eso me verás con alguien más, aunque en verdad Quiero un futuro contigo Solo contigo, te fuiste rápido como un deportivo Ahora en la disco es que pido mi efectivo Y pa' cupido tengo un cuerno de chivo Bebé, deja que me soltaste Un tequila y un gallito me sirvieron de rescate Ay, si quieres volver a enamorarte No cuentes conmigo pero déjame encontrarte Que ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue a L.B. Y eso es Grupo Austin Austin, baby Yeah Arcan en la maravilla Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue a L.B. Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue a L.B. Música 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 Y poco a poco fui creciendo Y la vida me enseñó Que tienes que ser decente Con el que un día te humilló Y en recuerdo aquellos tiempos Que salimos de los dos Cuando andábamos a pata Y nadie nunca nos peló En la esquina me vean con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billete Soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole para una mejor vida Vente para el otro lado Y empezamos desde cero Y lentamente formó el imperio Comenzamos con los veinte Que después quilos Hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía Con la bendición de mi madre Jalo se topa Javi Y ahí nomás papá Échale compadre En la esquina me vean con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billete Y soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole para una mejor vida Y brinque para el otro lado Y empezamos desde cero Y lentamente formó un imperio Comenzamos con los veintes Después quilos Y hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía Con la bendición de mi madre Jalado compa Javi Jalado Y que la paz te viaja Rap Y que la paz te viaja Ay, baby, hazme eso A ver cuando te vuelva a ver, mija Te extraño Fuera Besar Manuel Turizón Una cerveza Puede ayudar a que salgas de mi cabeza No te gustaba el dinero Y fue la simpleza De tus ojitos hormilones al mirar Como te extraño Agarrarte la piernita Y ir manejando En el camino Nos estábamos besando Siempre algo mágico Tenía que pasar Y ahora mi rutina Completamente cambió Ya no me divierten Los amigos y el alcohol Estoy manejando Y la neta Ya no sé pa' dónde voy Ahora me declaro Que soy un antisocial Siempre había ganado Y contigo me fue muy mal Y ya no quiero ser el hombre de antes La verdad es realidad Porque sería fatal Ahora estoy solo Pero con tu recuerdo Yo me casé Canciones tristes Todas me las sé Coronar sin ti Como que fracasé Ey, ey Ahora despierto Todas las mañanas Queriendo tomarme Tus ojos café Duele pero tengo fe Te necesito a ti No necesito un médico Mis pedas Todas te las dedico Lo mejor que yo he tenido No lo compro Mi tarjeta de crédito Ayer soñé que volvías Que bonita te veías Te abracé mientras callabas Te besé mientras reías Tengo en mi cama Una morrita Que ni sé cómo se llama Se nace injusto Que ella sea la que la paga Que de tu cuerpo Yo no me pueda olvidar Que de tu cuerpo yo no me pueda olvidar ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no regresas a mil brazos corriendo? ¿Dónde quedó lo que dijimos hace tiempo? Planes de casa, niños y un perro compra Y ahora mi rutina Completamente cambió Ya no me divierten Los amigos ni el alcohol Estoy manejando Y la plena Que no sé pa' dónde voy Y ahora me declaro Que soy un antisocial Siempre había ganado Y contigo me fue muy mal Ya no quiero ser el hombre de antes La verdad es en realidad Porque sería fatal Baby girl Come back Manuel Turizo TQM Ni un mensaje Ni una llamada Aquí te hice esto Porque la escuchas Cierro Cierro De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida compadre Cierro pues Márquenle como a Carlos ¡Adiós! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo Todos los días Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo Es mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Dime que sí Cierre pues Marca la sección Oye Bien jalados Compa Que soy Pa' la CH Y la pizza Compa Nata A ver nomás Pa' que vayan Y digan Viejo A huevo viejo Y pura mafia De la calle Es cuestión de culto Pero por todos los collares Santerías que casi nadie trae Por ahí van En el gabacho Se parte el queso Pa' la CH Y la pizza Puro meli Con qué huevos trae Es pa' adornar Soshi del rank roll Llevo pa' las plebes Y un antrofreso En el que puede Puede Botaje Haciendo verde De la larga Como la aporto yo Póngase bien vergas Que cargo el perdón Traiciones No aguanto Pa' bueno Lo salgo Ya, ya Bien jalados Viejo Arriba la CH Arriba Sonora Oh Trope Arriba la mafia De la calle Soy una amenencia Pa' la fiesta Y el desmadre Pero si toca Cale Las botas Y un pase El sol Por aprevada De huevo Cargo Con la bendición De su madre Todos patrocinados Por un tal Bien en Ibar De las duras Se ven gente Del diecinueve De un antro fresón El que puede Puede J G L Haciendo verde La gorra bien puesta Cargo del señor Póngase bien verga Que cargo un cuernón Traiciones No aguantan Pa' bueno Lo santo Abue Compré un veinticuatro Y suy que hay que hacer Me mandan mensaje Muchas por diez Y tu amiga Hasta me capió Ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías Ahora quieres verme Porque cargo un pago en el sol Porque cargo un pago en el sol Pero antes de que digas que fui yo Quien la cague Piénsala bien Yo si te amé Porque tu fuiste la que se peló De mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejó en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarte la chingada Y nos vamos Hasta la finiquera Mi compa Javi Y hasta escarte el vicio Ánimo Ánimo con Betón Y ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías Ahora quieres verme Porque cargo un power show Pero antes de que digas que fui yo El que la cague Piénsala bien Yo si te amé Porque tu fuiste la que se peló De mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejó en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarte a la chingada De fandom De mandarte a la chingada Tucia mi vida